Para bailar la pamba, para bailar la pamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi familia y arriba y arriba, y arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, para bailar la pamba, para bailar la pamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi familia y arriba y arriba, para bailar la pamba, para bailar la pamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi familia y arriba y arriba, y arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ba 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 ba, ba 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 ba